Fulana surgió en el año 2001 en la ciudad de La Plata. Allá nos cruzamos en la Facultad de Bellas Artes estudiando diferentes carreras de música. En el inicio Silvina Cañoni, yo Cecilia y en ese momento Vilma Wagner surgió como trío. Con lo que nos unió fue la búsqueda de las ganas de hacer la música de América Latina, de tomar diferentes estilos, poetas de América Latina, música popular latinoamericana. Y entonces ahí surgió la idea de empezar a arreglar temas con determinadas tímbricas, bastante percusión ahí en los roles, las tres cantamos, en ese momento, ahora somos cuatro. Pero bueno, surgió desde ahí, desde esa inquietud. La formación que tenemos instrumental es acordeón, piano, percusión, dentro de la percusión, congas, cajón peruano, bombo, muchos accesorios, guitarra, charango y las cuatro cantamos, verdulera, acordeón también, otro tipo de acordeón. Así que esa es la formación instrumental y vocal, ¿no? Es música sudamericana, folclore de Latinoamérica, desde siempre fue, desde los inicios. Y bueno, hemos podido grabar dos discos en el 2004, a Desenmarañar, en el 2008, Azúcar de Caña, y ahora estamos con el tercero, empezando a grabarlo, también siempre con la misma línea, ¿no? Nuestra música de Latinoamérica. Las temáticas que abordan los temas que presentamos, yo creo que están en sintonía con toda la población de este continente, porque son letras que hablan de cosas nuestras. Hablemos de Colombia o hablemos de Argentina, tenemos una misma tierra. La América es una patria grande, como dice alguien, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas en común con otros países y yo creo que eso, en algún lugar, nos repercute a todos. Es cumbia. Seguirlo a paso en línea, hasta llegar a la montaña. Seguir la ruga de Dios, que las ánimas acompañan. Seguirlo a paso en línea, hasta llegar a la montaña. Seguir la ruga de Dios, que las ánimas, que las ánimas, que las ánimas, que las ánimas, que las ánimas. Las chicas me invitaron hace un año a cubrir el rol de piano y acordeón, percusión y voz, así que estoy trabajando con ellas, aprendiendo el repertorio, haciendo cosas nuevas desde hace un año, más o menos. ¿Cómoda? Muy cómoda. Sí, sí. Encontraste tu lugar. Sí, sí. En la música uno puede tener muchos lugares. Es un lugar muy cómodo para mí el de poder hacer distintos roles, pasar por distintas cosas. Es bárbaro. Sí, estuvimos en 2013, en Cosquín, con una propuesta de compartir el escenario con compositoras latinoamericanas, que forman parte, que sus canciones forman parte del repertorio de Fulanas, y entonces la experiencia fue muy buena, porque no fue solamente mostrar lo que hacemos, sino también poder compartir y dar a conocer esas compositoras, que si bien no son de una gran masividad, digamos, tienen temas hermosos y que aprovechar ese espacio que es Cosquín para también proyectar su trabajo. Cosquín petición Cosquín Escuchan en el canal, cuentan a Jesús, escuchan la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un mar, que se ve el ámpago claro de la celda. En esta vida santa que nadie perdonará, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. ¡Gracias!